Tengo un corazón sediento de amada, tan lleno de amor que quiero regalar. A mí busca de mi amor, imprevisible, yo busco un amor que me quiera amar, que me haga feliz un poco más. Pues todo lo que hay es frío y soledad, sin ti yo tengo dentro un pobre corazón. Tengo un corazón sediento, necesita un poco amar, quien quiere un corazón se lo puedo regalar. Tengo un corazón sediento de amada, tan lleno de amor que quiero regalar. A mí busca de mi amor, imprevisible, yo busco un amor que me quiera amar, que me haga feliz un poco. Y nada más, pues todo lo que hay es frío y soledad, sin ti yo tengo dentro un pobre corazón. Y nada más, pues todo lo que hay es frío y soledad, sin ti yo tengo dentro un pobre corazón. Y nada más, pues todo lo que hay es frío y soledad, sin ti yo tengo dentro un pobre corazón. Y nada más, pues todo lo que hay es frío y soledad, sin ti yo tengo dentro un pobre corazón. Y nada más, pues todo lo que hay es frío y soledad, sin ti yo tengo dentro un pobre corazón. ¡Gracias!